Sube la botella que la rumba está buena Y con la blue music la gente pelea Y sube la botella que la rumba está buena Y quiero el yo que te la bebe Esto es Reggaetón 2.0 Se acostó temprano, mañana hay que estudiar Ella es calladita, pero para el sexo de la vida Yo sé marihuana y bebida Cosas no sé la vida, como es Lo, 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 lo más nuevo Oye, va, va Contarí mi pensamiento Te lo mejor No vamos a romper Hey, sí, yo me veo Está caliente conmigo, chicharón, chicharrón Ese video me sigue en mi que ya se baby que no va a sufrir conmigo mami Pero no voy, no voy a volver conmigo Mejor es que todavía olvido Masacrando la pista Blum Music Blum Music Nosotros no jugamos El, 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 el El, 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 el El, 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 el El Cielo Musical, sonando sin contemplación. Haz lo que tú quieras conmigo, tú ganaste, yo me rindo. Mira el reggaetón, dice Blue Music. El Cielo Musical. Hola, Tía Peña. Quiero saber tu nombre y quizás, tal vez, algo podríamos tener. No sé si me pensaste como yo te pensé, fue que yo me acordé que ayer tú. Lejaste en mi cama toda tu ropa interior y hoy te estoy buscando pa' pasarla, cabrón. No sé lo que tiene esta hora la short y modela en su story. Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendía. Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía, que reconocía. Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendía. Anoche lo hicimos en el carro y ni me conocía, que rico lo hacía, bebé. Nosotros haciendo la trago y los asientos pa'lante pegamos al volante. Besándome y pa' ella me dice que quiere que le ponga reggaetón de antes. Triple X, cuando arriba la PP. Te tienes pensando como te asusté, tú me llamas y le llego a tu casa. Yo tengo una gata que me gusta, es media mazoquita y le gusta por letra. Conmigo siempre bebe, pero de vez en cuando a ella le gusta fumar. Cuando le meto, se nos forma el cápsulón hasta el techo. Yo la quiero porque es un booty nuevo. No necesito otra más, baby, por eso. Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendía. Anoche lo hicimos en el carro y ni me conocía, que rico lo hacía. Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendía. Ayer empezamos en el carro y ni me conocía, que rico lo hacía. Blue Music, pegando en la madre y los demás mamándose. Peleando algo que yo no sé, me escondió la percocer. En mi cara me botó toda la rosé. Que miraba un culo, cualquiera de solo ve. Estamos en la disco, así que relájese. Vamos a pasarla bien, quién es ella, yo no sé. Qué pregunta era, me dice que yo no sé. Que cuando nos bajamos, ay, yo no sé. Y si quiere irse, entonces váyase. Y si se va, que ya no vuelva. Que ya no, que ya no. Y si se va, que ya no vuelva. Que ya no, que ya no. Es que a mí me gusta cuando usted se luce. Quítese esa blusa, casi me seduce. Pero yo no quiero que de eso abuse. Lo que quiero que se pegue cuando apaguen las luces. Y vamos lento, bájale todo pa' no dañar el momento. Y vamos lento, que queda tiempo. Peleando algo que yo no sé, me escondió la percocer. En mi cara me botó toda la rosé. Que miraba un culo, cualquiera eso lo ve. Estamos en la disco, así que relájese. Vamos a pasarla bien, quién es ella, yo no sé. Qué pregunta era, me dice que yo no sé. Que cuando nos bajamos, ay, yo no sé. Y si quiere, dice, entonces váyase. Y si se va, que ya no vuelva. Que ya no, que ya no. Y si se va, que ya no vuelva. Que ya no, que ya no. Es que a mí me gusta cuando usted se luce. Quítese esa blusa, casi me seduce. Pero yo no quiero que de eso abuse. Lo que quiero que se pegue cuando apaguen las luces. Y vamos lento, bájale todo pa' no dañar el momento. Y vamos lento, que queda tiempo. Peleando algo que yo no sé, me escondió la percocer. En mi cara me botó toda la rosé. Que miraba un culo, cualquiera eso lo ve. Estamos en la disco, así que relájese. Vamos a pasarla bien, quién es ella, yo no sé. Qué pregunta era, me dice que yo no sé. Que cuando nos bajamos, ay, yo no sé. Y si quiere, dice, entonces váyase. Y si se va, que ya no vuelva. Que ya no, que ya no. Y si se va, que ya no vuelva. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y si el pueblo pide, no se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Oye, no. Podíamos dejar este sistema en manos de cualquiera. Está mezclando. El alma secreta. Aquí está el palo. El que no juega. El que no juega como cero. DJ Edgardo. El original. De eso que le gusta poner el DJ. De eso que bailamos todas las bebés. Más creatividad Alza en la mano todos los camiones me miran Aquí llegó el que hace que se meje ¿De quién soy? Lo va a saber el mundo Humildemente me presento ante el universo ¿Cómo? Este es el DJ Intensivo De Ciudad Bolívar DJ Adán Nosotros somos los favoritos Ya lo dije una vez Ustedes suenan cuando nosotros queramos Somos El 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 Música Música Siempre que tú me ves Ando con la conviente Ready pa' lo que sea Baby Baby tú sabes que yo Ando siempre con la cartera Tera Dale Prende otro blog Que el creepy yo te en la cartera Tera Y si quieres sentir presión Tera La corta está en la cartera Tera Baby esto se jodió Tera Vamos a bailar la noche entera Tera Baby tú sabes que yo Siempre ando con la cartera Tera Dale Prende otro blog Que el creepy dentro de la cartera Y si quieres sentir presión Tera La herramienta está dentro de la cartera Ve vaya esto se jodió Vamos a bailar la noche entera Tera 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 Adentro el lejuchis Cargo yo el estuchis Cantual la pa' cuchis Los filips pa'l cuchis Baby Bajando ready Pues si tu novia se pone Saco la 22 con el peiné tambor Le asumo el caracol No vuelve a ver el sol Tranquila que tú andes conmigo Pide lo que tú quieras que yo te lo consejo Baby tú sabes que yo Ando siempre con la cartera Tera Dale Prende otro blog Que el creepy yo te en la cartera Tera Y si quieres sentir presión Tera La corta está en la cartera Tera Baby esto se jodió Vamos a bailar la noche entera Tera Tera Baby tú sabes que yo Siempre ando con la cartera Tera Dale Prende otro blog Que el creepy dentro de la cartera Y si quieren sentir presión La herramienta está dentro de la cartera Beba ya Esto se jodió Vamos a bailar la noche entera Tera Tera Dicen que soy un delincuente Coger la gente Es lo que habla Por mi diablo hay que comer Porque a nadie le da Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy Porque me trajo la gente No me dejo solo y me di cuenta que en el cápame Dicen que soy un delincuente, morir a él es lo que habla Por mí que hablen que comer, porque a nadie me dé donar Gracias a Dios le doy porque me he dado hasta que No me dejo solo y me di cuenta que en el cápame Y aunque digan que soy un mercadero que voy Por él, gracias a Dios, voy a estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumba y con mis ojos colorados Con lo mío activa, ustedes todos me lo han dado DJ Yadán, El Intensivo y La Miniteca, Blue Music ¿Quién te habla? The King Evolution, el de la nota musical Y acércate pa' acá, pa' acá y ella no te va a poner a bailar, bailar Con D.K. y el Joker de la baby, vacínensela Porque la vamos a romper Esta noche la gente lo que viene aquí es beber y gozar Tranquilo que la luz te pone a bailar, acércate para acá Porque lo que vamos a rompear Y sube la botella que la rumba está buena Y con la Blue Music que la gente perrea Y sube la botella que la rumba está buena Y con la Blue Music que la gente perrea Y acércate pa' acá, pa' acá Que DJ Yadán te va a poner a bailar, bailar Y acércate pa' acá, pa' acá Que DJ Yadán ve al mar y te va a poner a gozar Y aquí se prende el vacilón Y le ponemos salsa de reggaeton Si tú quieres ponemos tiempo pa' que chocen la noca bien duro mi amor Y que ahora que la noche se enciende Tomando un poquito se prende Levanten la mano pa' arriba y sacen la botella que vamos a ver Y tomar un poco de ron Y formar un vacilón Venga, levanten la mano los que andan de farra hoy Y tomar un poco de ron Y formar un vacilón Venga, levanten la mano los que andan de farra hoy Y dale de lado y también que te haría ocho Chocale toro pero bien pegado Y nadie se quede parado en la pista Porque si no lo vamos a tirar Y sube la botella que en la rumba está buena Y con la lumio sé que la gente perrea Y sube la botella que en la rumba está buena Y con la lumio sé que la gente perrea Y acércate pa' acá, pa' acá Que DJ Yadán te va a poner a bailar, bailar Y acércate pa' acá, pa' acá Que DJ Yadán ve al mar y te va a poner a gozar Y a mover la cintura, muchacha bonita Ponga a hacerle encuentro a chistes, señorita Demuestrenle que son las mamacitas Que mandan las pintas de resonativa, yeah Aquí con este ritmo tan caliente, yeah La mente se pone indecente Y dale a tapar a humilgarse en el caje Y si se le para, me que no le pare Remota el lablo, la gente se complace Vamos a una bulla que no se va nadie, yeah Porque hoy vamos a beber Mi gente hasta el amanecer Y sube la botella que la rumba está buena Y con la lumio sé que la gente perrea Y sube la botella que la rumba está buena Y con la lumio sé que la gente perrea Y acércate pa' acá, pa' acá Que DJ Yadán te va a poner a bailar, bailar Y acércate pa' acá, pa' acá Que DJ Yadán ve al mar y te va a poner a gozar Ella, ella, ella Ella pide un perreo porque es súper necesario Fuma, fuma, pasto, pero es de dispensario Estudia en la uni pero se escapa a diario Y no sale con bobo y ya le gustan los sicarios Que ella pide un perreo porque es súper necesario Fuma, fuma, pasto, pero es de dispensario Estudia en la uni pero se escapa a diario Y no sale con bobo y ya le gustan los brrr Ella pide perreo y maleanteo Tiene un par la amiga y anda junta en el tiqueo Siempre anda rebelde donde quiera que las veo Sacaron las licencias, no le temen al cateo Baby, dieron un perreo, odian los feos Entran a la disco y están puestas para los peos Los filles en la cartera, la busca el botelleo Ni uno correr con feca, ni mucho peliculeo Guata uva, uva uva guata A veces tiene gato y a veces tiene gata Se ataca con las amigas, se desacata Y mucho es de tequila y ahí se hidrata Guata uva, uva uva guata A veces tiene gato y a veces tiene gata Se ataca con las amigas, se desacata Y mucho es de tequila y ahí se hidrata Que ella pide un perreo porque es súper necesario Fuma, fuma, pato, pero es de dispensario Estoy en la uni pero se escapa a diario Y no sale como ella, le gustan los barbis Ella pide un perreo pegadita a la pared en los oscuros Ten, 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 potencia Tu diversión Somos La Técnano Nueva representante de Ciudad Bolívar Blue Music Blue Music Moviendo masa musical Y partiendo la competencia Aquella vez que no comimos mami yo no he podido olvidarla Oh, 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 oh Ay, lo rico de tu beso y de tu cuerpo mami cuando te tocaba Y no puedo negar que todo fue bonito y bebé muy especial Pero ya dejemos de hablarle que te parece bebé Si no estamos otra vez Nento Rico Mami salvaje hasta la noche Sé que quieres revivir ese momento ya lo sé Desnudarte de una vez Nena que yo extraño tus pies Y lo hacemos suave Hasta que la noche se acabe Nento Rico Mami salvaje Y yo como un diablo devorándote en la noche Y lo hacemos suave Hasta que la noche se acabe Nento Rico Mami salvaje Y yo como un diablo devorándote en la noche Pero volví a tenderte en mi brazo Y que tú me recuerdes porque te extraño Porque te juro que yo no he podido olvidarte Porque de mi mente yo no he podido borrarte Y ya dan el intensivo Esa noche cuando tú fuiste solo mía Recuerdo como mi mente y las tuyas entendían Yo sé lo que pedía Yo lo que tú querías Te bajaba pa'l pozo con mil lenguas te comía Recuerda mamacita cuando ya tú te venías Me apretaba la mano a los labios y tú me mordías Que rico mamacita, que cosa tan divina No recordemos tanto 20 de uno Y lo hacemos suave Hasta que la noche se acabe Nento Rico Mami salvaje Y yo como un diablo devorándote en la noche Y yo como un diablo devorándote en la noche Marca el talento regional Y yo como un diablo devorándote en la noche Y yo como un diablo devorándote en la noche Y yo como un diablo devorándote en la noche Y yo como un diablo devorándote en la noche Y yo como un diablo devorándote en la noche Y yo como un diablo devorándote en la noche Y yo como un diablo devorándote en la noche Y yo como un diablo devorándote en la noche pero mami entiendes ya no queda nada lo perdiste todo cuando me engañaste ahora te arrepientes pero es demasiado tarde llama al bobo aquel dile todo a él y ahora si tú quieres pero no voy a volver no voy a caer otra vez en tus mentiras que dios me perdone te quiero fuera de mi vida no voy a volver ya deje el estrés que lo que yo voto no lo vuelvo a recoger me escribe dice que quiere volver conmigo pero yo lo siento tú me lastimaste como si yo fuera un niño ahora ya me llamo me escribe dice que quiere volver conmigo pero yo lo siento tú me lastimaste como si yo fuera un niño ya no pienso en ti por las noches ahora solo salgo a rumbear olvidar el sufrimiento mami yo lo siento pasado pisado y del pasado me arrepiento yo perdí mi tiempo se lo llevo el viento gracias a ti no me enamoro entre mucho tiempo a audiovisuales explosión explosión o o o o o o o o o otro nivel otro nivel producciones melena producciones star star music star music producciones Jesús Mix everybody go to the disco pack Sí. Echó al santo... nos lo... los decibeles extremos de extremos De la maquinaria azul Tú sabes que conmigo aquí te vas, vas 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 Ar maybelí Zerrera Yo te hago el favor de... armando herrera Indirige El que esté peleando Lumshi Dime qué pasa esta vez Porqué me llamas ¿Será que peleás otra vez con tu novillo? Hoy te dejo con ganas, ya te diste cuenta que esta relación no es sana Y si tu cama está fría, puedes quedarte en la De vez en cuando yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez que él te esté peleando De vez en cuando yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez que él te esté peleando De vez en cuando tú me llamas y yo te piso Y nos desagatamos y le vamos a darle hasta el piso No me desqueja, no me interesa que te hizo Y a mí tú no me tienes, baby, que pedir permiso Tú solo cállate, aquí guártala hasta tarde Te tengo ganas, baby, llégale y no tarde No sé por qué tú sigues con ese cobarde Pero si a ti te gusta, entonces más que Dios te guarde Tú me llamas cuando te dan ganas Escapate a la alpana y quédate hasta mañana Yo te hago el favor, solo mándame la ubi Soy tu amante, se llama la movie Donde es mi papel, es tu un placer Todo lo que me pide ese booty No te desesperes que esta noche yo te robaré Toda la cosa que yo te quiero hacer Yo sí te hago sentir muy bien De vez en cuando yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez que él te esté peleando De vez en cuando yo te hago el favor, bebé Solo llama cada vez que él te esté peleando Baby, tú me llamas, entro a tu casa y rápido él te llama Cuidao, recoge la cama Pa' que cuando llegue no sospeche nada Si fui yo, si fui yo quien la cuqué Si fui yo quien la llamé y después la calenté Mala mía, si yo se la quité Pero ella sin galear, cayó, rende a mi piel Estás bajo el control de las mezclas de Pero no me comprometo DJ Adán DJ Edgardo Cuando el hijito de la música Ella baila como nunca ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en que era su hijita Yo me la llevé pa' la pared Porque yo andaba dañándome la mente Y yo en un sentimiento me separé Termino bailándome de frente Hoy sale pa' la calle sin rumbo La rutina va a cambiar Mando pa'l carajo a to' el mundo Taco, cartera y labial En su uniforme lo conozco yo Que está soltera lo presiento yo Y puesta pa'l perreo igual que yo Guayao con las manos en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Le gusta el reggaetón y el humo Un perreo lento, locuro Le gusta coquetear con el pelo suelto Ella rompe la dick y tiene to' los jebos Ella tiene un man así Que la pegue a la pared y la haga sentir Ella me faltó si con un poco de wind Me baila encima el popo con el ritmo del beat Dice que no pare easy Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Y yo la pillo en la pared y la aprieto en la nalga Y le dejo saber que estamos en la misma ganga Ah, esto se puso bueno y na', tu vacío yo lo lleno Cuchi cuchi, antes del motel un sushi Te la trae baby, tú sí Quieres una, como tú ninguna Siempre mojadita y juicy A ti te gusta que tú y yo Perreamos sin amor Tú quieres, yo quiero Así que dale Porque hace tiempo que tú y yo queríamos Aprovechemos que la disco ya cerró Pero la noche todavía no acabó Vámonos pa' casa, música en la terraza Y baby Guaya con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué DJ Javier Mari Diseñador gráfico Saca el verde Niña reverde, prende Vamos a llenar de humo el ambiente En 420, el Kenro la prende En 420, el Kenro la prende Venga en los motores No está terminado, no te demore No te me pongas tan seria Llegó el prof, aquí traje la materia DJ Adam DJ Adam El Kenro la prende El Kenro la prende En 420, el Kenro la prende El Kenro la prende Saca el verde Niña reverde Prende Vamos a llenar de humo el ambiente En 420, el Kenro la prende En 420, el Kenro la prende Como? Mote mis cadenas haré guinda Allá abajo se siente una cosa linda Bayo Bayo Avàncaré Ku no vete cabra, Zara Mampille Félix acta culo mon Más, 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 más intensivo. Me pasó los días extrañándote Tengo fantasías con tu piel Me pasó los días esperándote Que seas mía otra vez No aguanto, trato, pero no aguanto Tenerte cuando no estás a mi lado Dime cuánto tiempo, dime cuánto Me dejarás aquí esperando Hoy paso por ti a la hora que sea Te das puesto sabiendo que me deseas Vamos que la noche nos espera a ver Tengo fantasías con tu piel Me pasó los días extrañándote Tengo fantasías con tu piel Me pasó los días esperándote Que seas mía otra vez Desde Ciudad Bolívar Desde Ciudad Bolívar Desde Ciudad Bolívar La, 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 la maquinaria azul Blue Music Pensándote aquí de nuevo Con ganas de repetir Contigo sabes que no veo Dime si te piensas venir Vamos pa' la calle fuego Aventura yo me atrevo Sin censura no me niego Si es oscura yo le llevo Y llámame cuando quieras calor Si es contigo la paso mejor Tú haciéndote cosas y tú caliente Sé que tienes pa' de gente pendiente Pero baby sin hablarte de amor Blue Music Llámame cuando quieras calor La maquinaria azul Si es contigo la paso mejor Un par de la isla sigue un par de gente Un par de ricos estoy pendiente Dile que tú no quieres amor Tú no quieres amores, no Qué ricos son tus olores, sí Pa' los gustos los colores Y música pa' que prenda los motores Y pa' decir la verdad Tú estás llena de maldad A mí me gusta como me hablas Qué rico tu pelo juega con tu espalda Con ese pantalón se te nota la Baby, yo te veo Tú y yo siempre en el coqueteo, coqueteo Tú sabes que yo te leo Rápido que yo te toco, no lo creo, no lo creo Baby, yo te leo Tú y yo siempre en el coqueteo, coqueteo Tú sabes que yo te leo Y ya que lo te gastreo, baby Baby, 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 baby No, 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 Dorial Blue Solo un poquito ahí Ahora Ah, ah, está más dura que un puño loco Cuando la vi pasar me dejó loco Tuve que tirar un par de piropos Y es que por poco me quedo tieso Y le pregunté que a dónde va con todo eso Porque tanta culpa yo sin freno Baby, disculpa los senos Y si quizás tienes dueño Pero a mí sabe más rico cuando es ajeno Si te ve en la cara que te gusta el bellaqueo A mí me gusta, yo no te lo niego Seas de barrio fina, baby, te encanta el perreo A mí me gusta, yo no te lo niego Es más, en el dos pa' uno no pide relevo A mí me gusta, yo no te lo niego No eres ninguna santa por lo que veo Ah, ah, ah Si cocina como camina, voy a terminar los besos Y por eso le voy a dar como yo, mo' con todo el peso Cuánto vale el peaje de ese expreso Que te la voy a comer como si ayer hubiera salido de preso Y se nota que no te agota Contigo yo voy a bajar el queso porque está ricota Ese pantaloncito se te brota Tú le metes el perreo Rebota, rebota, rebota Mueve el QLO Que voy a ponerte en cuatro pa' agarrarte el PLO Grabarte pa' HBO Olvídate de tu novio que eso es un pendejo Tau Mueve el QLO Que voy a ponerte en cuatro pa' agarrarte el PLO Grabarte pa' HBO Olvídate de tu novio que eso es un pendejo Tau A mí habla claro, todo eso es tuyo Se te ve en la cara que te gusta el bellaqueo A mí me gusta yo no te lo niego Si andes barrio fina baby te encanta el perreo A mí me gusta yo no te lo niego Es más en el dos pa' uno no pides relevo A mí me gusta yo no te lo niego No eres ninguna santa por lo que veo Papi, eso sí que no te lo niego Aquí está, 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 aquí está Animando tus rumbas La leyenda El espectáculo Jesús Daniel Jesús Daniel La leyenda Ivancho La voz que más ronca en Ciudad Bolívar Estos juegos del amor yo no vuelvo a caer Dile a Cupido que se lleve todo su labia y su mentira Que ya no soy el mismo que ya cambié Y no me vuelvas a rogar Que tú no vas a cambiar Bebé tú no eres leal Tú no me vuelves a lastimar Juro por ti no volví a llorar Baby tú no eres real No me quieras engañar Porque estoy enfermo de ti Y enfermo de ti baby Porque estoy enfermo de ti Y así mismo tú dices que tú quieres volver Que estás arrepentida y tú no sabes qué hacer No vas a poder ser Te di todo mi amor Y así mismo tú dices que tú quieres volver Te di mi corazón Te juro me dolió Y tú lo partiste en dos Y ahora soy peor Y ahora soy mejor Solo me va mucho mejor Y le doy gracias a Dios Él siempre me acompañó Él nunca me abandonó Porque estoy enfermo de ti Enfermo de ti baby Porque estoy enfermo de ti DJ Edgardo Si te vas yo quiero saber si tú te vas mami cuando tú quieras Cuando tú quieras Cuando tú quieras Cuando tú quieras Yeah, yeah Y la puerta está abierta Eh No te preocupes por nosotros dos Nuestra historia ya está muerta Eh Pero que seas feliz Y que te diviertas Eh Pero pa' que no vuelvas No, 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 no Ay Blue No, 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 no Music Es una Indegenible He tratado pero no he podido Olvidar tu nombre no lo consigo Quisiera tenerte aquí conmigo Tú quieres hacerlo como aquel día lo hicimos Es difícil de olvidar lo que de ti pude probar mi nena Quisiera estar a tu lado hasta el final Y es que es difícil de olvidar lo que de ti pude probar mi nena Quisiera estar a tu lado hasta el final Say Oh, 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 oh Porque tú eres mi nena Oh, 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 oh A tu lado quisiera Dame un tiempesito más Pa' yo guardarle en mi memoria Hay otro momento que no se vaya a olvidar Una cosita quiero platicar Quiero ser tu mejor amigo Me dijo que no se quiere enamorar Tranquila que feliz tú vas a estar Tal vez no tengas el dinero Pero amor eso sí nunca va a faltar Bendiciones que no quieres ver mal El tiempo me dio la razón Y decidió que juntos tenemos que estar Tranquila que feliz tú vas a estar Tal vez no tengas el dinero Pero amor eso sí nunca va a faltar Bendiciones que no quieres ver mal El tiempo me dio la razón Y decidió que juntos tenemos que estar Catao Pero no he podido Olvidar tu nombre no lo consigo Quisiera Tenerte aquí conmigo Tú quieres hacerlo como aquel día lo hicimos Es difícil de olvidar Lo que de ti pude probar mi nena Quisiera estar a tu lado hasta el final Pero baby no te mientas que es lo nuestro aparte No lloro de amor pero a ti voy a llorarte Tengo un par de besitos que yo quiero darte Cuando te me fuiste sabes que quería quedarte Ahora dice que nadie la controla Pero ella me busca cuando se siente sola Tiene una amiga que se llama Paola Que quiere conmigo Y le dice que se merece otra persona Matao Pero no he podido Olvidar tu nombre no lo consigo Quisiera Tenerte aquí conmigo Tú quieres hacerlo como aquel día lo hicimos Es difícil de olvidar lo que de ti pude probar mi nena Quisiera estar a tu lado hasta el final Y es que es difícil de olvidar lo que de ti pude probar mi nena Quisiera estar a tu lado hasta el final Si vos Porque tú eres mi nena A tu lado quisiera Ozuna No, 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 no High Music High Flow Dance el armónico Nibiru Ozuna Para vacilarte una rumba totalmente indetenible Llama ya Al Combo Azul 0426-692-5630